En el mundo del internet existen leyendas sumamente perturbadoras alrededor de un montón de juegos Cosas como que el pinche Tails todo furro, te sale de la pantalla, y pura pendejada la verdad, o sea ¿Cómo te va a salir el pinche Tails? O sea, y si te saliera el Tails, güey Pues qué pendejo, güey, es un pinche zorro, todo chiquito, todo pendejo Pero bueno, este video inició muy perturbador, pero no iba por ahí la cosa Todos amamos, creo yo, el primer juego de los Sims, que neta es demasiado bueno, es demasiado joya Fue nuestro primer contacto, básicamente, a un sitio donde puedes simular tu vida Recordemos que no había juegos de RPG tan elaborados, y ni hablar de juegos de RPG en línea Como Imbu, Second Life, o estupideces de ese estilo que realmente solo sirven para hacer el delicioso, pero virtual Lamentablemente, el primer juego de los Sims que cuenta con un montón de expansiones Hoy día está como descontinuado No existe una forma de bajarlo legalmente, no puedes ir y comprárselo a EA La única opción sería comprarlo en físico, usado, con la posibilidad de que esté todo rayado y no sirva E incluso con todo eso, muy probablemente tu computadora moderna Tendría ciertos problemas para correr el juego Es por eso que ese gran juego, el día de hoy, se considera un descontinuado, desatendido Y solamente lo puedes conseguir en páginas de cosas desatendidas, orfanatos, basureros, o en puestos de piratería Me he conseguido este juego en una página de desatendidos, y creo que vale mucho, mucho la pena volver a jugarlo Ok, pues sin pedo ya estamos de lleno adentro de los Sims Se supone que salió un video al inicio, pero me salió todo podrido Ahí pinche video descompuesto, parecía meme árabe Se supone el primer paso de todo esto es crear un Sim o una familia Introduce el apellido El Marisco El día de hoy voy a hacer Marisco López Tortillas Que introduce nombre de pila Yo quien más wey, no mames Ahí grandote, negrote, no tan nos pase de verga tampoco Biografía de Marisco López Tortillas Ahora de escribir y sacar mis dotes literarios Un hombre nació en la Sierra de Oaxaca en 1923 Padeció y fue sepultado y fue resucitado al tercer día Lo siento, se acabó la creatividad, gente Ya no le expriman más a este cerebro de mierda Ay, mira, cuando estuviera así, no memes Parezco el güey ese de los reyes de la colina ¿Cómo se llama ese cabrón? Ok, pues toda la ropa está de la verga Pero pues me voy a vestir así, cafezote Para que parezca que estoy encuerado Ahora puedo mover a mi cima una casa Mita, man, nomás hay como cuatro casas Mira, a mí me vale verga Yo me voy a meter aquí, no me importa que Ok, supuestamente me acabo de meter a la casa Pero sencillamente no estoy No existo De verdad, o sea, se supone que esto ya debía haber empezado Y que yo debería estar aquí valiendo verga Pero no estoy Solo estoy jugando a ver una casa Súper pequeña, por cierto Vacía, no hay ni madres Ok, pues voy a agarrar esta casa que ya está creada Mejor, me saco de pedos Además está bien grandota Está bien mamalona Ok, aquí ya hay una familia al parecer Tienen cara de que son pareja Ah, mira, qué chido voltea Es como de los cruceros de los noventas A ver, a ver, un besito A ver, a ver Sáquenle la masticada de la muela Chingue su Ah, la verga Ok, esos sonidos Esa sin duda fue la erección más incómoda de mi vida Pero a qué hora paran A qué hora dejan de besarse Le está agarrando la cola No Homero ¿Quieres que tengamos un hijo? Ok, supongo que van a culear, ¿no? Señores, mi objetivo en este juego está cumplido Ok, pues sí, a ver Ah, ¿qué? Ah, cabrón No mames En el espíritu santo Amigos, ya ven como los besos se embarazan Felicidades Es una niña Por favor, elige un nombre para el bebé A few moments later ¿Qué pedo? Me tardé demasiado pensando el nombre y no pasó nada No escribí nada ¿Qué nombre se le puso? Miren, no quiero No quiero aquí irrumpir con la ideología de género Pero esta madre es un niño o una niña Porque está bien raro, güey Mira, acá la cara se ve bien maldita, bien satánica Como de niño pervertido acá Pero luego trae falda y coletas Ya es hora de que mi simi se vaya a trabajar No me imagino en qué chingada padre de trabajar Miren nada más este auto ¿Qué clase de Uber es este? Es como doctor, pero es pobre, güey Supongo que de ser doctor simi bailarín Una chingadera así Estamos observando como un bebé llora Y a la mamá le chupa un huevo Le chupa un huevo ¿Qué diablos está pintando? La juventud está preparadísima Mire vieja, concho Usted me va a dejar de pintar mamás Y va a ir a cuidar a su hijo Vamos a darle titi a bebé El bebé quiere titi Eh, güey, qué pedo Y a uno pelón ya cae Y alguien puede callar esa chingadera ¡Por favor! La visita es primero Eh, lancen esa chingadera Me se echó a perder A few moments later ¡Ay, alguien puede callar esa pendejada! ¡Por el amor de Dios! Que acabo de poner un par de ayuditas Solamente para ver Qué es lo más caro y raro Que podemos comprar en este juego Es esto que cuesta 12 mil No tiene descripción, pero... Vaya mierda Que me he gastado 12 mil pavos En esta mierda, chavales Cuando menos puedo hacer algo interesante con él Contemplar Vaya Qué interesante No te pases de interesante Hijo de tu pu... Un pelón quiere hablar conmigo Oye, cabrón, ¿no ves que voy a ir a contemplar mi obra de 12 mil dólares? ¿Puedes venir de qué? Mañana o así, o sea... Que ya voy a dejar a mi bebé a la chingada Espero no vuelva a llorar esta porquería Tengo que ir a contemplar mi obra carísima Ajá Increíble La mejor experiencia estética de mi vida A ver, le voy a hacer infiel a mi esposo con este pelón Le vamos a hablar Le voy a poner un montón de acciones hasta que se lleve bien con él y... Pueda ponerle el cuerno Es que se ve que este pelón coge como toro Ok, al parecer esto no está funcionando Ok, la gente no quiere hablar conmigo porque dice que no estoy divertido Acabo de poner un truco con el que aparentemente puedo hacer cosas medias rotas Por ejemplo, vamos a hacer aquí una perversión, una pillo helada acá A ver, a ver, a ver Atentos, ojo Ok, si esto sale bien, va a ser la cosa más perversa que he hecho en la historia de los videojuegos ¡No! ¡La puta madre! Los sims no tienen peso Y ahora ya que ando medio hacker, medio travieso Supuestamente, con este mismo truco, puedo robar autos Era verdad, puedo robar autos ¡Pulero, véngase pa' acá, hija! Papi necesita un auto nuevo Tan solo dicen que debo encerrarlo para que el auto no se vaya Tienen vida propia, supongo ¡Puta madre! ¡No! ¡No quería hacer el... ¡Ay! Pichos juegos viejos, ¿por qué no mejor hacen en vez de hacer emuladores de Playstation y de Game Boy? ¡Qué chingada madre! Mejor no hacer un emulador de pinche Windows 98 Efectivamente no se fue el auto Creo que mi hijo es imbécil y no se quita de enfrente Te están tocando el claxon ¡Oh, no! El claxon no provenía del autobús Es del auto que está encerrado en mi casa Estoy seguro que esta mierda no se va a callar hasta que la libere ¡Ey! ¿Qué tal? Un enorme saludo para JohnDL Probablemente los últimos 10 segundos de este canal Él nos dice que pongamos su trailer ¡Hola! Soy Yondi Y dejé la universidad para dedicarme a Twitch y a YouTube Hago directos de ellos, chatting, reacciones, videojuegos y variedad Tengo un año para dedicarme a esto y ya se me está acabando el tiempo Ahora es ese día que te pasaras por mi... Así que amigos, ya que estos han sido probablemente los últimos 10 segundos Por favor vayan a brindarle todo el apoyo a John Que este año en Twitch valga la pena Muchas gracias a todas las personas que confiaron en este sistema y que les funcionó Y pues el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción para que vayan a ver al buen John Voy a tener que hacer tremenda pelotudez Tremenda pelotudez estoy a punto de hacer No sé si al hacer esto vaya a perder el empleo o algo así Pero chingar a su madre, cállese Si no mal recuerdo, en el teléfono también se podían hacer cosas bizarras Veamos, jardinero, bomberos, técnico A ver, vamos a jugarle una prank aquí al 911 A ver qué les parece Le voy a mandar aquí un raid a un pinche streamer ahí Que le caiga un raid aquí de la policía al mintumtum o algo así Si eres guache que... Y que acá hay un terrorista, eh Un terrorista el mintumtune Ahora mismo enviaremos a alguien Del único que se van a dar cuenta esos culeros es de la violencia intrafamiliar Mi hijo lleva cuatro días llorando afuera de la casa Lo voy a tener que esconder, ¿verdad? Estaba buscando un tutorial de cómo hacer que un ladrón llegue a mi casa Para hacerle acá la payasada, para ver qué pasa o así No mames, en el tutorial, el tutorial se ve así Oh mierda, la policía está aquí Oh mierda Puta madre, se va a dar cuenta que aquí no pasa un carajo Ay yo, no, 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 si fue buena idea eso de pedir una mamazota vestida de policía Que viniera a la casa ¿A todo esto en mi estatua qué es? ¿Un chichón sin brazos o chingas es eso? Oigan, el niño está cenando Por favor Imagínate estar comiéndote un sándwich y tus papás ahí culiando en la sala Por el amor de Dios, qué momento tan incómodo El niño se metió cuando el papá estaba haciendo que hacen toda la familia en el baño Qué horror Este niño no recibe los cuidados adecuados Si el bebé no come y duerme, los servicios sociales te relevarán en tus deberes como padre Ay qué bueno, por favor Miren, y el bebé está llorando y ellos están ahí jugando con la casita A nadie le importa el bebé Oh no Soy de los servicios sociales de SimCity Y vengo a llevarme a ese bebé ¡Maltratado! Seguro que otra familia Sim le dará mejores cuidados que vosotros ¡No hijo de puta! ¿A dónde vas con mi bebé? ¡Oh no! ¿Crees que te puedes llevar a mi bebé maldita zorra? ¡No lo creo! ¿Qué te parece si te hago esto? ¡A la madre si lo borré! ¡No lo cuido! ¡No lo quiero! ¡Pero es mi niño! O niña o lo que sea Creo que de verdad rompí el juego Felicidades una niña, por favor, elige un nombre Ok, creo que volvió a nacer o reencarnó, no sé qué chingados Ahora te vas a llamar Gloria Lo tienes bien ¡Merecido! Amigos, luego de poner tantos trucos a lo estúpido y a lo bastardo Creo que ya rompí el juego Ya no sirve y se fue al carajo Así que vamos a dejar por aquí el video del día de hoy Neta, todavía hay como dos o tres juegos de los Sims súper viejos y podridos De consolas viejas o de PC que me gustaría jugar Así que, si quieren que los juegue Comentenlo aquí abajo Díganme ¡Eh, marisco, eh! ¡Jueganme los huevos! Le quisea Y por favor, síganme en mis redes sociales, por favor Últimamente, fíjense que ando bien falto de atención Ya me están dando ganas como hacer historias pendejas de Instagram de Comenta un número y te digo cuál fue mi primera impresión de ti ¿Es esto, por el amor de Dios, Facebook de 2008?